Hola, aquí Roberto nuevamente saludándolos en otro video más y yo creo que en este punto ya me entendiste el concepto de lo que sigue o el procedimiento que estamos llevando para poder desarrollar la independencia con estos elementos que tenemos aquí vamos a cambiar el patrón del cajón teníamos patrón muy sencillo que iba marcando en cada uno de los beats 1, 2, 3, 4 con todas las variaciones que vimos diferentes con shaker, con pandero con muchísimas otras cosas lo puedes hacer, acuérdate no te limites, si no tienes shaker, si no tienes pandero, no te limites puedes usar otra cosa tu pierna, puedes usar una baqueta, una tarola, no sé qué más tengas, una conga no te limites, yo pienso que no tienes que tener esto para desarrollar la independencia si lo tienes, pues bueno, el video te va a ayudar a que puedas escuchar de una mejor manera de qué es lo que te estoy hablando pero si no lo tienes, lo puedes aplicar en cualquier otra superficie cambiamos el patrón del cajón qué te parece vamos a darle escucha el click 1, 2, 3, 4 es un patrón muy muy pop completamente un patrón que está muy cuadrado lo cual es bueno para que te siga teniendo esa base que lo habíamos comentado con el cajón nuestra base para desarrollar estos ejercicios empezamos con nuestro primer patrón de pandero ok click no creo que tengamos problema con eso aquí estamos recando cada tiempo y llega un momento que al parecer nuestra base se está volviendo nuestra mano derecha antes lo que nos llevaba a tierra lo que se dice comúnmente los músicos muchas veces dicen bueno, qué elemento, qué instrumento me está llevando a tierra qué es lo que me está llevando al click al parecer se están invirtiendo los papeles aquí es lo que yo siento un poco porque al parecer el juego que estoy haciendo de este cambio de patrón en el cajón me está complicando un poquito más la vida el siguiente patrón del pandero ¿te acuerdas que era un tresillo? un, dos, tres, cuatro vamos a ver cómo suena eso un, dos, tres, cuatro aquí se complica más completamente todo porque estamos hablando de que esto te hace que te jale un poquito más a lo cuadrado al cuatro cuartos al un, dos, tres, cuatro y el pandero te está llevando a un tresillo un, dos, tres, un, dos, tres un, dos, tres, un, dos, tres nada más tienes que estar bien concentrado muy importante darte cuenta que lo estás haciendo mal para corregirlo y muy importante darte cuenta si lo estás haciendo bien para que continúes por ese camino corchea un, dos, tres, cuatro sencillo porque ambos están hablando como el mismo lenguaje tresillo de corchea un, dos, tres, cuatro un poquito rarito pero hay que intentarlo dieciséisavo un, dos, tres, cuatro un, dos, tres un, dos, tres Gracias por ver el video.